La Mejor de las Tardes Mi negra baila esta cumbia con un bote de cerveza Se baila bien sabrosito poniéndolo en la cabeza Se baila bien sabrosito poniéndolo en la cabeza Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Pero la cabeza firme pa' que no te mojes negra Con un bote de cerveza vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Vayan haciendo una rueda a la del bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Ahora negra mueve el bote pero no el de la cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza El bote de tus caderas mueve lo sabroso negra Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Mi negra baila esta comunidad con un bote de cerveza Mi negra baila esta cumbia con un bote de cerveza Se baila bien sabrosito poniéndolo en la cabeza Se baila bien sabrosito poniéndolo en la cabeza Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Pero la cabeza firme pa' que no te mojes un negra Pero la cabeza firme pa' que no te mojes negra Con un bote de cerveza vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Vaya naciendo una rueda la del bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Ahora negra mueve el bote, pero no el de la cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza El bote de tus caderas, muévelo sabroso negra Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza A ver mi gente, para que se vea la gente Todos con la cervecita pa' arriba, pa' arriba dice Y diciendo salud A ver lo que diga A ver lo que diga Y eso soy yo, Ricky Cerveza Bien, vamos a continuar con la música festiva Vamos a enviarles el siguiente tema musical Para todos los corazones románticos Vamos a bailar, dice, así Latino Te marchas Te marchas Con él y no me cuentes más mentiras Lo sé Desde hace tiempo No me digas Que nuestro amor se convirtió en rutina Te marchas Yo sé Que nada puede detenerte Recoge tu equipaje Y mucha suerte Quizá Cuando regrese No te encuentre No Ese no es mejor que yo No Te equivocas Corazón No Es un poquito Más joven Y buen mozo Pero eso es poca cosa Si piensas Que todo eso Yo te di Ese no es mejor que yo No Te equivocas Corazón No Él no ha sufrido Nunca a tu lado Cuando has necesitado Amor y comprensión Te marchas Con él y no me cuentes más mentiras Lo sé Desde hace tiempo No me digas Que nuestro amor se convirtió en rutina Te marchas Yo sé Yo sé Que nada puede detenerte Recoge tu equipaje Y mucha suerte Quizá Cuando regrese No te encuentre No Ese no es mejor que yo No Te equivocas Corazón No Es un poquito Más joven Y buen mozo Pero eso es poca cosa Si piensas Que todo eso Yo te di Ese no es mejor que yo No Te equivocas Corazón No Él no ha sufrido Nunca a tu lado Cuando has necesitado Amor y comprensión Ese no es mejor que yo Te marchas Con él y no me cuentes más mentiras Lo sé Desde hace tiempo No me digas Que nuestro amor se convirtió en rutina Te marchas Y yo sé Que nada puede detenerte Recoge tu equipaje Y mucha suerte Quizá Cuando regrese No te encuentre No Ese no es mejor que yo No Te equivocas Corazón No Es un poquito Más joven Y buen mozo Pero eso es poca cosa Si piensas Si piensas Que todo eso Yo te di Ese no es mejor que yo No Te equivocas Corazón No Él no ha sufrido Nunca a tu lado Cuando has necesitado Amor y comprensión Corazón Ese no es mejor que yo No 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 Es un poquito Más joven Y buen mozo Pero eso es poca cosa Si piensas Que todo eso Yo te di Ese no es mejor que yo No 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 Te mita Para que sigan Y sigan Bailando En el centro De la pista Vamos a bailar Dice Y suena Así Alfredo Y su grupo Latino Y aquí está La cupia Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo buen consejo Un viaje en barco velero, aunque no llegue primero Un caballito cerrero, lleno torra por dinero Un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo Mira, mira alrededor y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Y a bailar, a tosar, con el grupo Ratino Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo buen consejo Un viaje en barco velero, aunque no llegue primero Un caballito cerrero, lleno torra por dinero Un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo Y la mira alrededor y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Chupia, chupia Pinta para mí Pinta Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño Un olor a hierba buena, una conversación amena Un romance que ha nacido, que te roba los santitos Un parque lleno de niños, un bellísimo cariño Una lágrima, un momento, dice a todo sentimiento Una música muy bella, un perfume, una estrella Mira bien alrededor y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye Vamos a enviarles el siguiente tema recordando a la gran orquesta A la manera de Grupo Latino Y pareciera que estoy en Unión Hidalgo, compadre La misma noche, la misma hora, el mismo cielo El mismo cielo poblado de estrellas, que luna tan bella La misma noche, la misma luna, la misma luna, me hace recordar De aquellos labios tan tiernos, tan lindos, tan dulce al besar Ay, todo fue en vano con engaño, de aquella tentación Mi corazón se ha quedado en agravios, con miel de sus labios Pero no importa, mañana vendrá La misma noche, la castigará Aunque yo pierda, le arranco el antifaz Con que cubre su maldad La misma noche, la misma hora El mismo cielo El mismo cielo, el mismo cielo poblado de estrellas, que luna tan bella La misma noche, la misma luna, la misma luna, me hace recordar De aquellos labios tan tiernos, tan lindos, tan dulce al besar Ay, todo fue en vano con engaño, de aquella tentación Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Mi corazón, se ha quedado en agravios, con miel de sus labios Pero no importa, mañana vendrá La misma noche, la misma noche, la castigará Aunque yo pierda, le arranco el antifaz Con que cubre su maldad Y aquí está el sabor Brrrr Brrrr Y aquí está el sabor Brrrr 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 ¡Alfredo! ¡Chamaco! La misma noche, la misma hora El mismo cielo El mismo cielo Poblado de estrellas ¡Qué luna tan bella! La misma noche me hace palpinar La misma luna me hace recordar De aquellos labios tan tiernos, tan lindos Tan dulce al besar ¡Ay! Todo fue en vano con el caño De aquella tentación Mi corazón se ha quedado en agravios Con miel de sus labios Pero no importa, mañana vendrá La misma noche la castigará Aunque yo pierda le arranco el antifaz Con que cubre su maldad Con que cubre su maldad Y ahora les traemos estas ricas ricas cumbias Para que lo bailen y muevan ese botecito Vamos a bailar con el grupo latino Dice Esto es Lo nuevo nuevo Copia norteña Para ti Mira, esta cumbia sin la gozo Oye, este ritmo cadencioso Mira, este baile es contagioso Oye, de gozarla soy dichoso Tienes que bailar Tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar Déjate llevar Suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás Pronto aprenderás Si tú sientes el sabor Tú vas a vivir Tú vas a vivir Toda, toda la emoción Mueve tu cintura Mueve tu cintura Mueve tu cintura Mueve tu cadera Mueve tu cadera Mueve tu cintura Tu cadera Tu cintura Mueve, tenio Mueve, se tiran las arrasuras Mueve tu cintura Mueve tu cintura Mueve tu cadera Mueve tu cadera Mueve tu cintura Tu cadera Tu cintura Gira, gira, gira Gira, gira De locura Oye, pero que rico está esto No me pegues, mamá Mira, esta cumbia si la gozo Oye, este ritmo cadencioso Mira, este baile es contagioso Oye, de gozarla soy dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar Suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás Si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir Toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Muévete y mueve, se tira la sabrosura Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira de locura Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve su fila Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Muévelo, que muévelo, que muévelo, mueve nena ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo, mueve nena ese botecito, ese botecito Muévete mami Ese botecito que Dios te dio, no es para que se la coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, es para que lo gozemos los humanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que se la coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, es para que lo gozemos los humanos Muévelo, que muévelo, que muévelo, mueve nena ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Muéve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito Y que no pare esa música Y mueve, muevelo, mueve mami Muévelo mija Tres, cuatro Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio No es para que se la coman los gosanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se la coman los gosanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena ese botecito Mueve lo, que muévelo, que muévelo Mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito Mueve lo, que muévelo, que muévelo Mueve lo, que muévelo, que muévelo Música Música Yo no sé lo que pasa Ni no me conoce Que mi mal no tiene remedio Que yo ya me perdí Ay amor Cómo me dueles Música 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 Y yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero más Y todos dicen lo mismo Que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando Que yo ya no sirvo para Ay Que ya no soy ni mi son Que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio Que yo ya me perdí Música Mira como me traes grata Y todos dicen lo mismo Que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando Que yo ya no sirvo para Ay Que ya no soy ni mi son Que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio Que yo ya me perdí Ya me perdí Música Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Vamos a cambiar rápidamente De ritmo Vamos a enviarles Este bonito popurrí Para que lo bailes Con Alfredo y su grupo Latino Vamos a bailar Y eso que dice Así Vamos a bailar Latino Cama Camaca Cama Yo soy El camalión A mi me dicen El camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor, a mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo, amarillo mi color Me andan buscando, no quiero que me encuentre Un transparente también soy Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo, amarillo mi color Me andan buscando, no quiero que me encuentre Un transparente también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo a María en mi color, si me andan buscando No quiero que me encuentren transparente, también soy Si me habla rosa me pongo rojo, si tengo miedo a María en mi color Si me andan buscando no quiero que me encuentren transparente, también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, cama, 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 camaleón Yo soy el 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 camaleón Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura pa' que sigas gozando Música Y nuevamente todos, todos, pero todos Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura y con el grupo la tiró Música Y se va, se va Música Yo te llevo, muy dentro de mi La locura, que viví por ti Aún se alberga en mi corazón Te dejé partir No me explico la razón Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando Paso las noches soñando con tu amor Con tu amor Con tu amor Con tu amor Música 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 Soñando con tu amor Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Con tu amor, ay, con tu amor Vienen a mi mente tantas cosas Que ni yo me puedo perdonar Pero nunca, nunca te he dejado de amar Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Con tu amor, ay, con tu amor Pero nunca, nunca te he dejado de amar Paso las noches soñando con tu amor Vamos a continuar con la música festiva Para todos ustedes Vamos a enviarles nuevamente temas románticos En la voz de Janet Vamos a bailar Dice así Quisiera convencerte que es mentira Que yo te traicioné Con otro amor Con otro amor Con otro amor Pero mi orgullo me ha detenido Y no podrá Y no podrás usar mi humillación A veces por caprichos del destino Le damos un pecado al corazón Me mortifica volver a verte Y darte una segunda explicación Despréciame si quieres Alma mía Castígame si estás en tu deber Que nada ganarás Con tu ironía Siempre con mi amor has de volver Te digo que procedes Por capricho Por algo que no tiene explicación Y mientras me castigas Te castigas Y sueñas con la dulce Reconciliación Despréciame si quieres Alma mía Castígame si estás en tu deber Que nada ganarás Con tu ironía Siempre con mi amor has de volver Te digo que procedes Por capricho Por algo que no tiene explicación Y mientras me castigas Te castigas Y sueñas con la dulce Reconciliación Despréciame si quieres Alma mía Alma mía Castígame si estás en tu deber Que nada ganarás Con tu ironía Siempre con mi amor has de volver Te digo que procedes Por capricho Por algo que no tiene explicación Y mientras me castigas Y mientras me castigas Te castigas Y sueñas con la dulce Y sueñas con la dulce Reconciliación Vamos a bailar Vamos a bailar Algo que se nos va Año viejo Ya te vas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Me dejó una chivita Una burra muy negrita Una yegua blanquita Y una buena suegra Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Cosas buenas Cosas muy bonitas Música Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay yo no olvido al año viejo, compay, yo no olvido al año viejo otra vez Música Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay que rico pa' bailar, mira mulata, esta cumbia es para ti Y otra vez Y otra vez Ahora viene el huevo Y aquí está el sabor Sabrosito negra Música Música Viachión Viachión Música 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 Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, yo no olvido el año viejo, compay, yo no olvido el año viejo otra vez Gracias, hasta la vista, Dios los bendiga Gracias, hasta la vista Música Cuando tú bailas el son, ay Paulina, no estás pisando terrado Tú pisas mi corazón, ay Paulina, mi corazón lacerado, ay Paulina Tú pisas mi corazón, ay Paulina, mi corazón lacerado, ay Paulina Cuando tú bailas el son Música 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 No son las notas del son Música 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 Y de este mismo desde Huatepenguaca, Super Grupo Juárez La pachaca coche este calzón primor Por ser una pieza muy tradicional Porque todo es... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video